Me encuentro sin duda alguna con la figura del arquero, la figura del partido del equipo Florida. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, bien. Estoy contento, ¿no? Muy orgulloso que me hayan dado esta nueva oportunidad porque nuevamente estoy volviendo a atajar y defendiendo este escudo que aquí he crecido, aquí he nacido, ¿no? Y para defender este escudo se tiene que hacer todo de corazón. Una pieza fundamental en el equipo. Tuviste varias tapadas espectaculares en este encuentro. Sí, gracias a Dios tuve ahí despierto a esas pelotas, ¿no? Que vinieron para poder sacar y para poder quedar en cero el arco, ¿no? Vemos que la mayoría del equipo todos son jóvenes, con mucha garra. Sí, todos somos jóvenes, somos bien dedicados al fútbol, sí al deporte y no a la droga, ¿no? Así es, Jorge. Nosotros te vimos, sos una persona muy creyente en Dios. Al terminar el partido te pusiste a orar, agradecerle a Él. Sí, soy muy creyente a Dios. Siempre Él está conmigo, siempre está con todos los jugadores. Él es el que nos da la guía para que nadie salga lesionado y Él nos da esa victoria. Y yo se la dedico a Él y a mi padre que vino, a mi madre, ¿no? Que siempre me apoyan. ¿Unas palabras de aliento para tus compañeros? No, que sigamos porque esto no acaba aquí. Es una victoria más para salir más adelante, ¿no? Y que somos unos guerreros. Muchas gracias, Jorge. Nosotros en nombre de Fútbol Connect, como siempre apoyando el deporte, te agradecemos por la entrevista, suerte y éxitos. Muchas gracias, ¿no? Y gracias por la entrevista. ¡Gracias!